quería comenzar con una historia, con una historia de una niña pequeña, entre cuatro y cinco años, una niña inquieta, traviesa, curiosa, como muchos niños de esa edad. Una mañana esta niña se levantó temprano, escuchó ruidos fuera de su casa. En la vereda estaban unos trabajadores cavando una zanja y como toda criatura salió a la vereda y se fijó hasta dónde iba la zanja, hasta la esquina, así que era más de media cuadra. No preguntó nada a nadie, pero la niña se fijó, que era profunda y los trabajadores vio que iban amontonando la tierra alrededor de la zanja, formando un caminito como unas montañitas. Y la niña ahí observaba. Llegó un momento que los trabajadores se retiraron y dejaron esa zanja abierta. Dentro de ella la niña se fijó, solo había tierra, no habían caños ni nada. No sabía realmente la niña para qué era eso. Ella siguió con su actividad normal. Es la actividad normal de los niños. Jugar, comer, jugar y seguir jugando el resto del día. A la tarde llegó el papá de su trabajo, a la tardecita. Y cuando llegó el papá, lo primero que hizo vio esa zanja que estaba allí, se fijó cómo estaba, qué es lo que había y entró a su casa a saludar a su familia. Era una tarde, una tardecita, ya era nochecita, una tibia nochecita primaveral. Así que toda la familia decidió estar afuera, en el patio, mirando a ver lo que pasaba. Bueno, y la niña, todavía curiosa por el asunto de la zanja, comenzó a caminar. Ella quería caminar por ese lugarcito, a la orilla de la zanja, no a un metro de allí, no. Allí, donde estaba la montañita, ahí quería caminar. Fue el aviso del padre. Fue, nena, es de noche, esta calle no tiene faroles, vas a pisar donde no debes y te vas a caer en esa zanja. No es normal que un padre o una madre le debían a una niña. Ella siguió caminando igual. Otra vez llegó el aviso del padre. La segunda advertencia. La curiosita no hizo caso. Siguió con lo de ella. La tercera vez, el padre le advirtió. Si te llegas a caer en la zanja, encima te voy a castigar. ¿Cuál fue el resultado? Porque la niña siguió, por supuesto, no paró allí, ¿no? Bueno, la niña siguió caminando hasta que llegó un momentito, nada más, un simple momento, que cayó. A la zanja. Cuando cayó a la zanja, no se lastimó, pero se golpeó en la tierra. Le dolió, así que la lógica es que se puso a llorar. No escuchar la advertencia de su papá. Le costó dos cosas. Una, el llorar, el dolor. Y la otra, la otra que fue castigada por desobediente. ¿Sí? Bueno, como estaba recordando toda esa historia, que es verdadera, no es inventada para nada, este hecho me hizo pensar en la ocurrencia de la niña de la caminata por ese lugarcito. Entonces comencé a buscar camino, sendero, senda, y encontré muchos aspectos de los mismos. Primero me fui al diccionario común y encontré que dice que un camino es una tierra que está pisada por donde uno transita habitualmente. Pero también que es una vía que se construye para transitar. Es una dirección que ha de seguirse para llegar a algún lugar. Pero también había otra significación que era que es un modo de comportamiento moral. También adecuarse al fin que se sigue. Y por ahí encontré camino derecho. Ah, camino derecho. ¿Y qué dice el diccionario por camino derecho? Dice que es la manera de lograr algún fin sin andar con rodeos. Aliar, alienar en un medio para vencer una dificultad o para mejorar una dificultad. También para indicar una acción que no ha llegado a su fin. Por ejemplo, iba para médico, pero se quedó a medio camino. No le alcanzó la caminata. Pero entonces me voy a fijar a ver si la Biblia o si los diccionarios bíblicos tienen alguna otra explicación mejor. Y encontré en uno de los diccionarios de Douglas Tenney que hay unas 25 palabras en hebreo y en griego para traducir camino en la Biblia. Y se utiliza a menudo para describir la conducta o modo de vida, ya sea de Dios o sea del ser humano, del hombre. Por otro lado, el camino en el Nuevo Testamento, el plan de salvación de Dios es llamado el camino del Señor. Y en la Biblia, por supuesto, que encontramos muchas acepciones de esto, ¿no es cierto? Y un diccionario de Alfonso Lockhart, encontré algo que es tremendo, porque una vez de esas cosas, solamente si va a buscar una palabra específica lo va a encontrar. Dice que después de la caída, Dios tuvo que impedir al hombre el camino del árbol de la vida. Tuvo que impedirle al hombre el camino del árbol de la vida. Desde el principio, hermanos, desde el principio. Vuelvo al caso de la historia de la niña. ¿Qué aspectos me llamaron la atención con esta historia de la niña? En primer lugar, la curiosidad. ¿Qué son esos ruidos y esas voces que oigo? Y eso solamente ya les llamó la atención y empezar a fijarse a ver qué pasaba a su alrededor. ¿Conocemos nosotros personas de nuestro ambiente que reaccionan así, curiosamente, por ver lo que sucede fuera de su lugar de vivienda o de trabajo? Sí, seguramente que sí. En segundo lugar, esta niña pasó la mañana y la parte de la tarde observando, hasta que llegó el papá. Pero mientras observaba, no preguntó nada a nadie qué es lo que estaban haciendo, ni tampoco para qué era esa sala. Pero le llamó la atención ese asunto del caminito en forma de montañita. Ese caminito era su fascinación, era lo que la llamó a seguir. En tercer lugar, cuando estuvo el padre, pasó todo lo que sucedió, tres advertencias. Pero resulta que la niña, estas tres advertencias las desoyó, no le hizo caso y finalmente cae en la zanja, se golpea, llora y luego es castigada, encima castigada. ¿Cómo se parece este accionar a muchos seres humanos, no? Niños, jóvenes, adultos y aún ancianos que se fascinan por algo que les llamó poderosamente la atención o algo que les empieza a picar de a poquito. Y entonces, solo están allí metidos en ese asunto y tal vez ni siquiera investigan qué es lo que puede llegar a pasar después. Pero ahí están. Recibimos advertencias, pero no siempre las atendemos como corresponde. Me detengo aquí para las personas que si alguna vez en la vida hicimos caso y escuchamos las advertencias que una otra vez encontramos en la palabra. ¿Sí? Alguien nos lee la palabra, alguien nos indica y nos dice, mira, hay caminos que son muy peligrosos. Hay caminos que parece que va a ir todo bárbaro, pero en realidad ese camino, ¿a dónde conduce? Dice que conduce a la muerte, dice que conduce a la perdición. Pero también en otros lugares de la Biblia, en Isaías 35.8, por ejemplo, dice, allí habrá una calzada, un camino y será llamado camino de santidad. El inmundo no va a transitar por él, sino que ese camino va a ser para el que ande en ese camino. Los necios no podrán vagar en ese camino. Deuteronomio, capítulo 10, versículos 12 y 13, que nos habla acerca de la advertencia. Y ahora, pueblo de Dios, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y que sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Advertencias, advertencias del Señor. Job 23, versículos 10 y 12. Job está allí excusándose, presentándose delante del Señor y le dice, Él sabe el camino que tomo, cuando me haya probado, saldré como el oro. Mi pie ha seguido firme en su senda, su camino he guardado y no me he desviado. Del mandamiento de sus labios no me aparté. Atesoré las palabras de su boca más que mi comida. Salmo 18, 30, que dice, en cuanto a Dios, su camino es perfecto. Salmo 119, 30, he elegido el camino de la verdad. Tus ordenanzas están delante de mí. La clave, por lo que podemos ver por estos versículos, es andar por Él y en Él. Esta es la clave de todo. ¿De qué sirve meditar de todo, todos los días, observar detenidamente, preguntar hasta encontrar el buen camino, si resulta que después elegimos no andar por Él? Jesucristo dijo claramente, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Estás dispuesto a encontrarte con Él, a seguir sus pasos? Seguramente que a cada uno de nosotros alguna vez le hicieron esa pregunta. Cuando ya encontramos el verdadero camino, ¿para qué vamos a seguir caminando y buscando? No te muevas de ese camino, no te muevas de la sana doctrina, no te muevas de la roca inconmovible, no te muevas, al contrario, prosigamos firmes hacia el blanco de la soberana vocación que es en Cristo Jesús. Para este grupo, compañeros del camino, qué importante el asunto de conocer bien a qué se refiere camino, en lo que significa en un diccionario común, y lo que significa en la Biblia, y lo que significa acá para nosotros. El asunto es que el salmo, hay un salmo especial, el 121, que tiene un sabor único, es llamado como el salmo de los caminantes, el salmo de los peregrinos, de aquellos que estamos en las rutas del Señor. Este salmo no tiene que ver con una niña que estaba mirando las cosas que le fascinaban y no haciendo caso, no obedeciendo las palabras de los padres, y al final terminó golpeándose y luego castigada. Este salmo tiene que ver con aquellos que sí estamos en el camino del Señor. Es un salmo muy especial, y para mí tiene mucho significado. He andado caminando mucho, y este salmo siempre me ha acompañado. Es el guardador, él es mi guardador, porque tiene una enseñanza privilegiada para aquellos que estamos en el camino del Señor. Y quiero, a ver dónde está, a ver, que me fue, aquí está. Aquí está. En primer lugar, punto uno, alzaré mis ojos. Versículos uno y dos, alzaré mis ojos al fondo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Realmente, ¿cómo voy a salir de dónde estoy? ¿Y quién será que me socorra? Este salmo nos habla acerca de esa expectativa. ¿De dónde va a venir mi socorro? Y la contestación sigue, porque dice, Dios, quien hizo los cielos y la tierra. Hice poder con tanta potencia creadora, que está continuamente vigilando. Él, solamente. Este salmo, esta parte, nos enseña que debemos depender de Dios como un Dios que es suficiente para nosotros. ¿De quién vamos a depender? Y aún más en tiempos como este. La pandemia, los trabajos, el dinero, las compras, la salud, el alcohol en gel que te tenés que poner cada vez que vas a un negocio a comprar algo. ¿Sí? O cuando recibís noticias hablando con los pastores, una de las pastoras acá en la Patagonia Norte, su madre, 85 años, está con COVID y está muy mal. Su hija, la pastora, también está con COVID, pero no está tan mal como la madre. El hermano también está con COVID. ¿Sí? Otros pastores también están con COVID. Un pastor salió de visita para ver a gente que los ya estaba llamando. Llega el pastor de la visita y no sabía ni a COVID. El pastor se contagió, la esposa del pastor se contagió, los hijos del pastor se contagiaron. Entonces, ¿cómo? ¿De quién dependemos? ¿Cómo hacemos? Este salmo nos enseña a no depender de los hombres que son carne como nosotros, sino a levantar nuestros ojos a los montes, a las alturas del firmamento, buscando el rostro de Dios. Debemos estar tan conscientes de esto que se lo diremos a Dios de día y de noche. Nuestra confianza debe estar en Dios únicamente. En segundo lugar, Salmos 121, 3 y 4, que dice así, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda, y aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios no descansa, Él está pendiente de nosotros y no permitirá que resbalemos. No dará tu pie. Qué tremendo eso, ¿no? El Salmo 38, 16 dice, no se alegren de mí cuando mi pie resbale, no se engrandezca sobre mí, no se burlen cuando yo caiga. El Salmo 66, 9 dice, Él es quien preservó la vida a nuestra alma y no permitió que nuestros pies resbalasen. El Señor no va a permitir que nuestro pie resbale. He aquí, Dios está pendiente de sus hijos, Él no está dormido, está bien despierto. Es un guardián vigilante que nunca se cansa, siempre está vigilando que no solo no duerme, sino que está atento de día y de noche cuidando de cada uno de nosotros. En tercer lugar, Él siempre nos guarda. Fíjese el versículo 5 que dice, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. A tu mano derecha, el puesto de protector, ¿no es cierto? Porque Él se pondrá a la diesta del pobre para librar su alma de los que le juzgan. Salmo 109, 31. Bajo su sombra nos podemos sentar con placer y seguridad porque Él siempre está cerca de su pueblo para su protección y su refresco. Es el guardador, el protector. Y el punto 4 siempre nos va a guardar. Son los últimos tres versículos, 6, 7 y 8. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, te guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Sabe cuán importante es poder estar confiando, sabiendo que Él va a guardar nuestra entrada y nuestra salida? Al igual que guarda nuestra alma. no importa lo que nos fatiguemos bajo el sol, lo que trabajemos en los fríos de la noche, el Señor siempre está guardando de nosotros. Él cuida que su pueblo no caiga. Él va a tratar de que no seamos heridos ni por las agresiones abiertas ni por los enemigos que intenten hacerlo aún en secreto. Él va a guardar el alma para que no sea contaminada por el pecado. Y aún así, cuando decimos el Padre Nuestro justamente, decimos el Señor guárdanos, guárdanos de todo mal. Él nos va a sostener en la vida y en la muerte y nos acompañará a nuestro trabajo todas las mañanas de tu día. Te acompañará cuando vuelvas a tu casa a descansar cuando caiga la noche de la vejez y ya no sepas qué más hacer. es una protección de por vida. Dejémonos encontrar en nuestro trabajo con este Dios guardador asegurándonos que las bendiciones de este salmo son nuestras. Pero, ¿sabe qué? Yo, este salmo, les dije hace un rato que significaba mucho para mí porque he estado recorriendo muchos caminos y tuve que tuve que resguardarme con la presencia del Señor. Y yo lo reescribí, una paráfrasis vendría a ser, ¿no es cierto? Pero este es muy personal, más que paráfrasis es algo muy personal y no lo hago en tiempo futuro porque acá ahí se guardará todo en tiempo futuro. No, yo lo hago en tiempo actual y le puse y le puse así, alzo mis ojos y te busco, Señor, porque tú eres quien me auxilia. Eres la respuesta a todas mis situaciones de vida. Yo sé que formo parte de tu creación y sé que puedes ayudarme. Eres quien en todo tiempo tratará de que yo no resbale porque estás atento y no me dejas sola. que ayudas a que mi pie esté firme, me sostienes en todo tiempo de aflicción. Si mi sombra nunca se apartó de mí, ¿cómo pensar siquiera que me dejarías sola? Tú eres mejor que mi propia sombra. Cuidas de mí hasta cuando me fatigo y alivias mi ser todo el día. Yo ya te he recibido en mi corazón. Mi alma está a salvo. Me guardas desde ahora y para siempre y me conduces tiernamente. Es mi guardador. mi guardador que me protegió hasta aquí y sé que me sigue protegiendo y se me seguirá protegiendo. Esa niña de la que le hablé al comienzo tuvo muchas dificultades en la vida porque muchas veces eligió caminos que de continuo la hacían caer y ya no era una zanja, ya eran otras situaciones de vida mucho, mucho más complicadas. Pero un día esta niña entregó su corazón y su vida entera al Señor y desde entonces el Señor es su guía, es su guardador y su padre que cuando tiene que darle un tirón de orejas lo hace. Esa niña que yo les hablé al principio, esa niña soy yo. Esa niña soy yo a la que el padre quiso cuidarla de caer así como mi padre mi padre amoroso mi padre me guarda y me cuida para que yo no caiga y lo cuida y lo guarda usted para que usted no caiga y para que siga en ese camino que enfrentó un día que enfrentó un día que le dijo al Señor sí no le dijo que no si usted le hubiera dicho que no no tenía ese guardador pero este guardador mío iba a estar siguiéndolo igual para que usted también se resguarde bajo él alza tus ojos para que el que guarda tu vida de todo tiempo de todo mal de toda situación papá mamá hijos yo tengo hijos nietos y bisnietos tengo generaciones tres para orar y oro por ellos cada día y espero poderlos ver crecer a todos mientras el Señor me permita vida me hizo recordar ahora un camino y Rufino va a acordarse de ese camino es el camino que de allí de donde estaba viviendo te acuerdas cuando dábamos clases Rufino y de allí yo tenía que caminar hasta el centro para ir a comprar centos y ese camino nunca lo olvidé porque ese camino a mí me enseñó muchas cosas en la vida una de las cosas más hermosas que me enseñó ese camino es ver la mano del Señor en medio de la nada en medio de la arena en medio en medio de las carencias en medio de las situaciones de vida complicadas en medio de tantas cosas y ver tanta gente que se amparaba en el Señor porque si algo pude ver en ese lugar y que me maravilló siempre fue como como tu pueblo Rufino como tu pueblo se resguardó en el Señor el Señor es el guardador de tu pueblo Rufino es el guardador tuyo es el guardador tuyo Héctor es el guardador tuyo Irma Oscar es tu guardador Oscar y Mary y Malé David David y Ruth es el guardador de cada uno de nosotros refugiémonos en ese guardador que nunca nos falte ese guardador no te aparte de él ni a derecha ni a izquierda ni a derecha ni a izquierda él puso el camino no busques no te dejes fascinar por caminitos que te van a ayudar para quien sabe que el camino está marcado muchas muchas y claras palabras tenemos en la Biblia el camino es el que marcó Jesús nos dice yo soy el camino la verdad y la vida no te apartes de ese camino no te apartes Nilda no te apartes jamás oramos hermanos amadísimo padre celestial ese camino hermoso que un día nos mostraste queremos seguirlo señor queremos padre santo y necesitamos tu guía sabia tu guía santa tu guía llena de amor la necesitamos porque sin ti como haremos señor caeremos nos daremos tantos golpes en la vida y aun cuando nos equivoquemos señor sabemos que ahí tú estás con tu gran amor cuidando tu criatura enseñándole guardándolos para que no pase situaciones que son difíciles de sobrellevar gracias gracias señor porque frente a los sufrimientos de la vida también tú estás para ayudarnos gracias dios porque en todas las situaciones señor podemos contar con tu ayuda porque cuando necesitamos consuelo por diferentes situaciones de la vida allí tú te apareces tú te apareces señor y nos acaricias tiernamente y nos cubres con tus brazos gracias señor y nos alientas y nos llamas a continuar en este camino y nos dices solo tienes que alzar tus ojos solo tienes que alzar tus ojos y recordar que soy tu guardador gracias dios gracias gracias